Hola amigos de Persiguiendo un Sueño, ha terminado la fecha FIFA, sí, América lo gana 2 a 1 a Tigres, dos goles de Leo Suárez, el descuento de Tigres de Nico Ibáñez. Ya estamos aquí en zona mixta y recuerden que los mejores en viajes nacionales e internacionales son transportes de Villatur. Viaja seguro en México hasta McAllen y otros puntos, también es la agencia donde tramitan visas. Comunícate con ellos, 44-42-76-72-64. Bueno, Juan Pablo, qué decir, un partido complicado siempre con América, pero aprovechando la fecha FIFA. Sí, un gran rival, bien dirigidos, nosotros teníamos ahí varias bajas, lo tomamos con mucha seriedad, nos sirve para agarrar ritmo los que no venimos jugando mucho, para que los chavos se muestren y para demostrar que somos un equipo que puede competir, pues competimos, nos dieron la vuelta, el rival cuenta, pero vamos por un camino bueno, de mucho trabajo, mucha seriedad y buscamos cosas importantes. Oye, tocas un tema muy importante, los jóvenes que están saliendo en Tigres, ahora también vimos mucha calidad de jóvenes. Y bueno, ¿cómo ves tú también la llegada de Marcelo Flores, que prácticamente todo el mundo hablando de eso? Sí, la verdad es que es joven, con gran trayectoria, a su corta edad, arroparlo de la mejor manera para que se pueda desempeñar de la mejor manera, para que dé su mejor fútbol y pueda crecer y madurar y ser lo que ya ha demostrado que es un grandísimo jugador, pese a su corta edad. Pablo, y la puerta sigue abierta con la selección mexicana, ¿no? Con esta nueva cara de Jimmy Lozano, que está llamando a muchos jugadores que quizá no estaban. Pues bueno, hay mucha oportunidad, ¿no? Sí, creo que han ido ahí varios y lo están haciendo de buena manera. Uno trabaja diario para estar en el nivel más alto, en donde se pueden las competencias más altas. Entonces, sí, trabajando para ser bicampeón acá con Tigres y después si se llega a dar cosas más importantes en carrera personal, las puertas están abiertas y yo feliz y motivado.